¿Qué es lo que más recuerdo de la universidad? Obviamente recuerdo a mis compañeros que hoy en día son mis colegas, mis docentes que me brindaron todos esos conocimientos que adquirí para poderme desarrollar profesionalmente. Recuerdo obviamente los espacios de la universidad, todos los momentos que viví, todo lo que aprendí. En ese momento laboro en Corrugados del Darien SAS, es una empresa que fabrica cajas, espineros y sellos para la exportación del banano y plátano en la zona del Uraba, Antioqueño. ¿Qué logro destaco de mi experiencia laboral? Destaco de que he dado a conocer la archivística en la entidad que laboro, la buena gestión, el compromiso, en que realmente la información es importante para la toma de decisiones, de que una buena valoración aporta a la parte económica y toma de decisiones, y que la archivística realmente es una profesión que traspasa fronteras, que es transversal con otras disciplinas, con la parte legal, jurídica, logística. Realmente es una carrera que se expande, que se expande desde la parte tecnológica, de la parte documental, técnica, y que es necesario apropiarse para que realmente funcione como debe ser la archivística. Entonces me ha dejado logros emocionales, personales, porque he logrado mucho con mi carrera y en la parte laboralmente y profesional, pues realmente es muy satisfactorio saber que soy archivista. Gracias por ver el video.